Bienvenidos a Contitico, el sistema contable más grande del Ecuador. Hola, soy Paola Veloz y ayudo a las empresas a implementar el software contable Contitico. Hoy queremos presentarte nuestras guías y tutoriales digitales donde aprenderás el uso de los principales módulos de nuestro explorado. En esta ocasión trabajaremos en el módulo de transacciones y les mostraré cómo anular una factura electrónica dentro de nuestro sistema contable Contitico de una manera fácil y rápida. Empecemos. Para anular una factura de tipo cliente nos vamos a dirigir a transacciones compraventa documentos. Una vez aquí vamos a buscar la factura que queremos anular filtrando ya sea por número de documento o por nombre del cliente. En este caso yo lo voy a hacer por número de documento. Procedemos a darle clic en el icono de modificar y una vez dentro de la ventana de modificación de la factura, marcamos como anulado y finalmente damos clic en guardar. Y listo, tenemos nuestro documento de tipo cliente anulado. Recuerden que son los mismos pasos para poder anular una factura electrónica de tipo cliente, sin embargo, el documento ya debe estar anulado previamente en la página web del SRI. De esta manera, hemos anulado nuestra factura electrónica y como pudieron observar es un proceso rápido y actualizado que ahorra mucho tiempo comparado con otros sistemas. Si tienes algún tema en particular que quisieras conocer, por favor, déjanos sus comentarios en cualquiera de nuestros canales de atención. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y recuerden que somos Contitico, el sistema contable más grande del Ecuador. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!